Hola a todos, bienvenidos una vez más a una nueva reacción, en esta ocasión vamos a reaccionar a algunos capítulos de Gumball Así que vamos a ver qué aventuras tenemos de nuestro gato azul, nos hará reír, nos hará pensar, qué emociones veremos, algún personaje nuevo, no sabremos Así que, si quieren más de este contenido recuerden suscribirse y darle like al videito ¿Cara te quieren aprender? Ok, disculpen que corte pero esto me pasó a mí, a mi mamá me metió en un curso de karateka, duré una lección, al día siguiente ya no quise ir Dinero, perdido ¿Qué es el poderoso con tu cinta? Eres mitad tiburón, mitad dozo y mitad lagarto, prometamos que nunca nos quitaremos esto, lo prometo ¡Mao karateka! ¡Uf! Muchas veces recordad mucho mi, mi, mi infancia Tiene que quedar bien, ven, es un douche Para este entonces todavía no son enamorados, ¿verdad? Según, no, aunque la última vez creo que parecía que sí estaban enamorados, o sea, como pareja En este entonces, no sé si siguen ahí como amiguitos, no sé Está todo bien en la escuela, fantástica Pareció ver criéndose de usted Sí, cuando oyes una risa a veces crees que te burla Es porque somos los mejores en Taekuando Soy el mejor Están enamorados pero no son novios, ok ¡Qué bonitos uniformes! ¿Tienen otro? Lo siento, papá, que puedas con la responsabilidad ¡Vamos, Darwin! ¡Practiquemos los movimientos asesinos! Pero no le da ninguna clase, ¿no? Guantes y bufandas Inspiración ¡Ay, me sirvió mi hermano! Estoy tan preocupada por ellos ¡Es un guerrero! Están obsesionados con esos uniformes Y demás se están riendo de ellos El padre se les une, ¿eh? Ya sabía, ya Nunca tendrá novia o un empleo Seguirán viviendo aquí Sin uniformes de Taekuando ¿O me están hablando a mí? ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¿En qué momento yo pedí que el dibujo me criticara a mí? ¡Oye, oye! ¿En qué fuera? ¡Qué fuera! Yo sí trabajo O sea, ¿sigo viviendo con mis padres? ¡Correcto! ¿No tengo novia? ¡Correcto! ¡Ey! ¡Pero sí trabajo! Me ha pasado, me ha pasado ¡Me ha pasado, me ha pasado! Nos están criticando Más que nada A los niños del antaño, creo yo ¡Mira la patada de tijera de Darwin! ¿Sabieron eso? Nosotros no, fue otro niño ¡Tai Kwan Bobos! Se están burlando de ustedes ¿Qué vieron mal Taekwondo? ¡Hay millones de sensei aquí! ¡Oye! Contarles una historia ¡Genial! Cuando su padre iba a la escuela Creía que era ¡Quiero de algodón! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, un poco de flashback ¡Al menos tiene el valor de ser el mismo! A suerte de que había una chica Que lo amaba tal como era ¿Y dónde quedó la capa? Quitársela y escondérsela ¿Qué? ¡Presidente no quería mi capa! ¡Por tu culpa soy un mortal! A veces pienso que el papa Tiene la edad mental de su hijita menor Y su hijita menor Tiene la edad mental de su papa Como que Se hubieran dado un choque Y hubieran cambiado La veo más infantil Con los propios hijos ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo? No quiero ser un tonto disfrazado Está bien, Darwin Dejaremos de usar los uniformes Gracias, hijos Yo orgullosa de ustedes Es lo mejor ¿Dejaron los uniformes? Crecer olvidará Cancioncita También será ¿Ese? ¿Intentar ser mediocre? ¡Auch! ¡Rena lo que es a tu mujer! ¡Chale! Qué triste, ¿no? Pero de cierta forma ¿Qué de malo están haciendo ellos? Ellos no están haciendo nada mal Mientras no te haga daño Y no le hagas daño a nadie Pues puedes seguir con lo que te gusta ¿Ves, no? Bueno, la madre lo que se preocupa Es que tal vez No progresen Pero Si ellos se lo tomaran en serio O sea, como Karate, ¿qué es? O Taekwondo Pues Todavía hubiera problema El tema es que ellos Lo están intentando ejercer Sin Sin la seriedad A mí que corresponde Llevar eso, ¿no? Bueno, creo que me curé ¡Casi pensé ponérmelo otra vez! Y a la última vez Y me lo pongo otra vez No me pasará nada Uy, se siente tan bien No Oculto Para la escuela ¿Y dónde pusieron los uniformes? Ya nos olvidamos de ellos El tiempo vuela cuando maduras Tal vez en el armario Adiós A deshacerme de ese problema No está Tom, tom, tom ¿Pero qué? ¿No están? Un momento Adiós Tom, tom, tom ¡Esos tritones! Quitémonos esta ropa Pero me dejó la mía Mamá tiene razón ¿Te da pena? No Exacto ¡Ran hueso! En el recreo Vengan a verme a intentar ¡Imposible! ¿Tiene novia? ¡Auch! Romperé 12 trozos de madera Con esta mano Se va a romper la mano No, Darwin No debí darles esos uniformes ¡Fuera de mi camino! ¡Están en peligro! De convertirse en su padre ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo le va a decir? No quiero que seas como tu padre Es que qué ejemplo también su papá ¿Cómo vas a lograrlo? Hacerlo en internet Golpearlos con mi mano Quiero ver cómo se cae ¡Haya! Si creen en ustedes Pueden lograrlo Lo intentaré con un trozo ¡Ojito! ¡Funciona loco! ¡Ay, me está enamorado! ¡Richard! ¡El presidente quiere devolverte esto! ¡Oh! ¡Puedo sentir su poder! ¡Póntela! ¡Sí, caballero de algodón! ¡Vuelto! Gracias, cariño Este es un episodio muy tierno ¡Qué bonito episodio! No es un episodio O sea No es que sea para matarse de risa Pero es un episodio Muy tierno Hasta en cierta forma Te hace pensar bastante ¡Oh, qué bonito! Me gusta este episodio Ya saben muchachos, cómptense todos Un uniforme karateka Al toque, con eso nomás enamoramos Calificación del episodio número 15 Que no sale el título, ahora sí A ver, a ver Este episodio, el episodio número 15 Para mí es un 1, 2 3, 4 5, 6 7 Es un 7, es un 7, está bueno el episodio Me ha gustado de que ya no se enfoque Tanto en el humor O sea, si bien es un episodio humorístico Tiene comedia, es evidente Pero el mensaje es muy bonito El mensaje es muy bonito